En su respuesta, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos niega rotundamente la posibilidad de una nueva licencia, sustentando que el empresario Abdul Wackett ha rechazado oportunidades para proceder como el caso del Soho Mall y los almacenes Félix B. Maduro. Por el contrario, responden que Wackett debe reducir su participación accionaria en el grupo GSE a menos del 50%. El grupo está afectado económicamente tras la inclusión de su dueño en la lista Clinton, que tiene como máxima sanción la prohibición de que empresas y ciudadanos estadounidenses tengan relaciones comerciales con quienes figuran en esta lista. Isabel de Saint Malo expresó en la carta que envió al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, John Smith, que el gobierno panameño le quería urgir a reconsiderar una extensión de las licencias para los periódicos en base a esta última propuesta presentada por Wackett, si la misma era aceptable. Si los términos no son aceptables, le pedimos que considere proponer términos alternativos que puedan permitir a los periódicos permanecer abiertos, a modo de preservar no solo los medios de vida de 240 familias que dependen de los periódicos, sino también salvaguardar la libertad de prensa y expresión de Panamá. El Departamento del Tesoro explicó que alternativamente el siglo y la estrella pueden seguir funcionando sin la participación de Estados Unidos o de personas estadounidenses, como lo han venido haciendo desde el pasado 13 de julio. A raíz de la inclusión de Wackett en la lista Clinton, G.C., una de las empresas de su propiedad, ha atravesado por despidos de personal, reducción de publicaciones y por último el vencimiento de una licencia que les permitía operar con personas y empresas de Estados Unidos.